Buenas tardes a todas y todos. Vamos a comenzar porque ya dimos un tiempito para que vayan llegando, así que los que estén por venir, que se sumen. Muchas gracias por, una vez más, sumarse a la propuesta que hacemos. Como ustedes saben, porque así lo hemos planteado en la convocatoria, estamos preparándonos para un encuentro próximo con Transaubet, que va a estar con nosotros dentro de un mes más o menos, el 9 de octubre, 8 de octubre, sociólogo francés que tiene una prolífera oferta al pensamiento de los educadores, porque en su trayectoria muchos de sus títulos hablan directamente con la escuela. Estamos en estos días previos acercándonos a su obra. Decimos que estamos manteniendo una conversación con su pensamiento, con sus ideas, con sus obras. Hace un mes atrás estuvimos con Emilio Tenti Fanfani, no sé si de los que están aquí pudieron estar, si me dicen algunos por aquí, como para saber en qué punto de la conversación estamos. de los que están aquí, quienes estuvieron con Emilio, bastantes. Con él hicimos, para los que no pudieron estar, hicimos lo que él nos propuso, fue un recorrido por sus títulos, por sus obras, y fue mirando con nosotros cómo algunos de sus conceptos centrales a lo largo del tiempo fueron revisados, profundizados. Hoy, a propósito de su visita el mes que viene, de su conferencia el mes que viene, nos vamos a centrar en un asunto central de la obra de Dubet y también que a nosotros nos interesa particularmente. Dubet nos propuso, para su disertación del mes que viene, un título. Los modos de reproducción de las desigualdades escolares, el sistema o la elección de los actores. Los modos de reproducción de las desigualdades escolares, el sistema o la elección de los actores. Si ustedes llevan ya vista en buena medida la obra de Dubet, Dubet es una vez más que trabaja sobre la cuestión de la desigualdad. Así que la tomamos en esta jornada para profundizarla, para discutirla, para conversarla. La jornada de hoy se va a centrar sobre esa cuestión, la igualdad, la desigualdad. La justicia, la justicia social, uno de los textos de él es repensar la justicia social, pero también tiene bastante trabajo sobre la justicia educativa. De eso va la jornada del día de hoy. Para profundizar en esta cuestión, hemos invitado a Ana María Brígido, muchos la deben de conocer, es de la Universidad Nacional de Córdoba, socióloga, investigadora, docente de la universidad. Y ha seguido muy de cerca la obra de Dubet. Recién tuvimos unos minutos charlando y me decía, permiso que voy a confesar que hace 50 años que estás estudiando. Es que es un tema, hace mucho tiempo, que estudia las desigualdades escolares y en el campo de la sociología de la educación. O sea que nos puede ayudar a mirar esta cuestión que nos interesa mucho desde la sociología y en el campo de la sociología. Es decir, en los debates que la cuestión de la igualdad, la desigualdad tiene con otros estudios en el ámbito de la sociología. Una cuestión, la de la igualdad, la de la desigualdad, me había notado desafiante, esquiva, ¿no? Cuando uno la quiere agarrar y tratar de decir estamos hablando de esto, parece que se escapa. Es un concepto polémico que según desde donde se lo aborde puede tener significados distintos y además puede confundirnos. Podemos creer que estamos hablando de la misma cosa cuando estamos haciendo referencia a consideraciones muy diferentes. porque nos gusta eso de desarmar el embrollo. También lo invitamos a Gabriel Diorio que es profesor de filosofía, es profesor de ética en la Universidad de Buenos Aires, es profesor en la Universidad de las Artes, pero tiene una mirada sobre la cuestión de la igualdad que es desde la filosofía y en particular sabemos que hace mucho tiempo también estudia Rancière. Entonces nos interesaba especialmente traer a esta jornada, poner sobre la mesa, diríamos, con Mayela Eyn y Simons la cuestión de la igualdad, de la desigualdad desde una perspectiva sociológica, desde una perspectiva filosófica y como nos gusta, nos gusta así meternos en problemas, les propusimos a estos dos queridos disertantes que nos acompañan hoy muy generosamente, aprovecho para agradecerles, les propusimos tener un público, un auditorio que escucha desde la pedagogía, porque los que aquí estamos somos profesores, así que aprovecho para decirles a todos feliz día, pero aquí hay una escucha que es pedagógica, esta es una conversación, de hecho el ciclo se llama Diálogos sobre Pedagogía, a propósito de las conferencias de Dubet, o sea que a la mirada sociológica, a la mirada filosófica, le vamos también a contraponer en el diálogo la escucha y la palabra, porque van a tener ustedes también oportunidad de dialogar, que viene desde la pedagogía, o que recorta problemas en torno a la cuestión de la igualdad y la desigualdad desde la preocupación pedagógica. Voy a pedirles permiso para tomar unos minutos primeros y reponer algunas de las cosas que también venimos trabajando en el marco de los encuentros que generamos desde ISEP sobre la cuestión de una perspectiva pedagógica. Quizás muchos de ustedes ya nos estuvieron acompañando en encuentros anteriores donde trabajamos con Mayelain, Jan Mayelain, sobre qué supone mirar la escuela desde una perspectiva pedagógica, que puede dialogar o discutir con la perspectiva sociológica, qué le pide la sociología a la escuela, qué le pide la filosofía a la escuela, qué le pedimos nosotros, los pedagogos, que la escuela sea, cuando la interpelamos desde el genuino interés pedagógico. Nosotros venimos hace un tiempo trabajando con Jan Mayelain, con Inés Dusserl, con Jorge La Rosa, en distintos encuentros que tuvimos sobre esta perspectiva pedagógica. Y les voy a tomar solo unos minutos para contar también a los invitados que hoy tenemos aquí que venimos conversando sobre esto y que en esta conversación tenemos una mirada singular de lo que sería la igualdad vista desde la perspectiva pedagógica. Apunto un par de ideas que en varios de los encuentros que tuvimos fueron planteadas. La escuela es escuela, decíamos desde una perspectiva pedagógica, tomando los trabajos que ya mencioné, de Mayelain y Simons, cuando ofrece tiempo de estudio, cuando habilita a todos, todas y todos, la condición de estudiantes, cuando los nombra a todos estudiantes. Y en esa acción hay lugar para una experiencia de la igualdad, la igualdad de ser todos estudiantes. Desde el enfoque pedagógico, entonces, la experiencia de la igualdad supone, no verifica, sino que lo toma como una hipótesis de partida, como una hipótesis de trabajo para el que ejerce la docencia, para que hace ese trabajo de enseñar, que cualquiera puede aprender cualquier cosa. En los minutos que les contaba recién que hablábamos con Ana María, en la conversación que tuvimos, apareció en pocos minutos que hablamos cómo en algunas situaciones se registran escenas escolares donde hay docentes que plantean que suponen que hay ahí un otro que con esto no va a poder. Entonces, de un enfoque pedagógico, la suposición de igualdad desarma esa versión posible del ser docente para poner en su lugar otra que es va a poder. No importa hasta dónde puede. No importa si después se verifica que no puede. Lo que importa es el supuesto para definir desde ese supuesto el trabajo docente. que implica considerar al otro en principio que va a poder, que va a poder con ese saber y que está en ese sentido dado por la cultura de la que él es parte. Ian Magellain en los encuentros que tuvo con nosotros nos decía la fórmula es simple let's try let's try again probá intentalo intentalo otra vez un modo de concebir que el otro con este saber va a poder si no es de una forma será de otra pero la cuestión es ponerlo a su disposición. Entonces dos cositas más y ya les dejo a ustedes esa versión de la igualdad pedagógica es una versión de la igualdad pedagógica no es la igualdad social no es la igualdad política no es la igualdad filosófica es una versión de la igualdad pedagógica o escolar pero desarma quizás lo dejo así como empezando a generar la conversación el debate desarma la idea de que hay destinos sociales que están ya predeterminados por esa condición de origen social cultural religiosa voy a decir contra los datos empíricos que muestran que a determinada condición social determinada situación educativa esta versión de la igualdad que es pedagógica iría a desarmar esa esa afirmación esa hipótesis con datos empíricos no con el supuesto de que hay otra posición desde donde ejercer la tarea pedagógica no estamos más que pensando en quien en quien encara este tema desde la pedagogía para su tarea preocupados por ese oficio de enseñar entonces desde ese lugar nos permitimos decir que la igualdad supone la posibilidad de que el otro pueda con eso según esta perspectiva cuando la escuela es escuela entonces la igualdad es un supuesto de partida no voy a seguir desarrollando algunas otras cosas más que supone porque las vinimos conversando y no son tema de esta jornada pero para redondear la idea es supone la igualdad habilita la libertad y activa la vida en democracia por lo que una y otra operación escolar produce estoy haciendo un repaso de los que ya pudimos estar conversando sobre estas cuestiones y entonces no quiero detenerme pero ustedes recuerdan las operaciones suspender por un momento poner entre paréntesis entre paréntesis esa condición social de origen independientemente de ese antecedente tener disponible todos la posibilidad de alzarse sobre sí mismo dicen los autores que estamos trabajando la idea que se me ocurría para para relacionar con esta versión de la igualdad es la de es la que nos trae no sé si se puede llegar a leer el fragmento de Oliverio Girondo que que es medio es el es exacerba la la lo que propone lo que estamos proponiendo en el marco de 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 la propuesta que estamos haciendo la costumbre nos teje diariamente una telaraña en las pupilas poco a poco nos aprisionan la sintaxis en diccionario y aunque los mosquitos vuelen tocando la corneta carecemos del coraje de llamarlos arcángeles cuando una tía nos lleva de visita saludamos a todo el mundo pero tenemos vergüenza de estrecharle la mano al señor gato y más tarde al sentir deseos de viajar tomamos un boleto en una agencia de vapores en vez de metamorfosear una silla en transatlántico Oliverio girondo así exagerado poético gracioso pero en un punto capaz de concentrar el concepto de la suspensión de la posibilidad de hacer de eso por un rato en la escuela otra cosa de pensarlo de otro modo y entonces correr los horizontes del modo de ser de las cosas para hacerle lugar a la renovación con esa idea así bastante densa y concentrada dejo planteada la cuestión de la igualdad desde una perspectiva pedagógica la dejamos por un ratito ahí pasamos a la versión que nos pueda contar Ana María sobre la igualdad en perspectiva sociológica y después Gabriel bueno en realidad ustedes van a tener la posibilidad de dialogar con Dubet yo me limite exclusivamente a tomar las ideas de Dubet en dos textos que me parecen fundamentales para los futuros docentes y para los que son docentes ahora porque si bien es una perspectiva sociológica que no les va a dar ninguna pista sobre qué tienen que hacer como pedagogos para resolver los problemas sino como el contrario ustedes van a ver en esos libros muchas preguntas y son preguntas que apuntan a desnudar una realidad que no nos gusta que no vemos o que no queremos ver entonces a mí me entusiasma mucho el pensamiento de Dubet porque desde hace muchísimo tiempo Dubet estudia el tema de las desigualdades no solo en trabajos empíricos sino en muchos ensayos y en muchas publicaciones donde siempre está presente aunque no sea específicamente el objetivo del texto siempre está presente el tema de la educación siempre es más en uno de sus libros el declive de la institución dedica un capítulo íntegro a hablar del declive de la institución educativa entonces que pueden que a qué los tengo que alertar yo yo no voy a decir no son ideas mías son tomadas de los textos de modo que no lo voy a citar permanentemente porque sería muy aburrido pero los invito a leerlos que son la escuela de las oportunidades donde habla de la justicia escolar que es una escuela justa qué condiciones debe reunir no les dice cómo pero sí cuáles serían los principios a los que tiene que atenerse esa escuela para ser no justa sino lo menos injusta posible como la sociología parte de hechos no puede negar el hecho de la desigualdad sino parte del supuesto de que todos tenemos una condición de igualdad que es por un lado ser dueños de nosotros mismos o sea como seres pensantes como seres racionales independientemente de las circunstancias donde nos tocó vivir en donde nacimos que son circunstancias que nosotros no manejamos y que somos capaces o sea ser dueños de nosotros mismos que somos capaces de elaborar un proyecto y de ejercer la libertad entonces con esas dos condiciones aceptar la desigualdad pero sin desconocer lo que es profundamente igual en todos los seres humanos como la perspectiva sociológica no se puede desprender de los hechos lo que hace Dubet es analizar hechos que muestran realidades pero a su vez reflexiona sobre esas realidades para saber bueno qué condiciones tendríamos que crear para cambiar las cosas negar la posibilidad de la sociología de abrir perspectivas yo creo que no es ese el caso entonces los dos textos que yo les decía son de lectura sencilla son muy profundos y llevan y llevan a esto que les decía de autoreflexión que es lo que hace la sociología nos interpela a nosotros dice qué estamos haciendo cómo lo estamos haciendo qué consecuencias tiene y demuestra algo que no queremos ver o que no podemos ver porque lo tenemos naturalizado que es cuán contradictorios somos a veces entre lo que hacemos y lo que decimos ese es un texto que yo también les recomiendo porque preferimos la desigualdad cuando aunque decimos lo contrario y no está juzgando la intencionalidad de nadie ni está juzgando la validez de de lo que hace simplemente está constatando que muchas veces nosotros por nuestra con nuestras prácticas estamos condicionados condicionando también porque las prácticas tienen consecuencias y cuando se habla de prácticas en sociología no son solamente acciones el hecho de hablar de decir de tener un gesto nosotros si analizamos los gestos que tenemos con los chicos vamos a descubrir muchísimos rasgos en que estamos creando desigualdad porque uno del dilema serio de la escuela cuál es someter al alumno a una contradicción que es tratarlo como igual para fabricar uno desigual y si no no tendría sentido la escuela porque desigual es porque todos vamos a tener que insertarnos en los lugares diferentes entonces cómo tratamos igual a alguien que estamos fabricándolo o sea es una fábrica si la sociología habla de crear crear un ser nuevo en el sentido estricto de la palabra crear esta idea viene de Durkheim y los sociólogos franceses cualquiera la línea sea la línea de pensamiento que tienen son hijos de la sociología de Durkheim porque fue el que inició la disciplina en Francia de manera sistemática y con ánimo de insertarla en las universidades como una ciencia entonces yo creo que con ese espíritu hay que leer a Vivette no buscando una respuesta a los planteos que se plantea que hace la pedagogía de decir bueno cómo hago para lograr todo esto pero sí tomar conciencia de con qué realidad trabajamos cuáles son las contradicciones profundas de esa realidad qué tengo qué hago yo para transformar esa realidad la forma en que lo hago pero no les va a dar respuestas a eso la sociología simplemente reflexiones y lo que es peor para muchos que no nos gusta es la autoreflexión el autoexamen del que habla Burkheim ¿no? y es el autocontrol también bien como decía Adriana el término igualdad nosotros damos por sentado que hablamos de lo mismo y no es tan así porque hay según desde donde uno se se ubique es la mirada que tiene sobre la igualdad y son cuáles son las igualdades que defendemos y cuáles las que no no defendemos ojo porque nosotros defendemos las igualdades que nos benefician pero por ahí no defendemos aquellas que nos perjudican y eso se nota en las elecciones diarias yo ve esta ejemplo muy concreto en el libro de por qué preferimos la desigualdad no sólo para los que estamos en educación sino también para los que están en la fábrica para cualquier ciudadano que como sus elecciones personales pueden provocar desigualdad estamos entonces aquí hay tres conceptos unidos que no se pueden anal en la sociología los toma juntos porque implican una mirada sobre hechos en la sociedad democrática ojo cuando lean duvet se van a dar cuenta él habla de la sociedad francesa y del sistema educativo francés la estructura del sistema francés no es la misma que la del nuestro el proceso de selección que se opera en Francia no es el mismo aunque el proceso se opera también acá me explico con modalidades diferentes la escuela sí o sí nos guste o no nos guste es en cierta medida selectiva selectiva en el sentido de que induce o lleva por caminos diferentes a las personas con los resultados que la pueden beneficiar porque no siempre la benefician en eso está la responsabilidad de la escuela también de que de darle lo que le puede servir al individuo para ser un ciudadano pleno en las distintas posiciones con que trabaja la sociología no trabaja con personas trabaja con posiciones y en la sociedad las posiciones más las sociedades modernas con gran división del trabajo las posiciones están jerarquizadas no es lo mismo ser un juez que ser un recolector de residuos y hoy nosotros con la escuela de masas preparamos tenemos una parte de la formación que debe ser común por eso está la escuela obligatoria entonces si la escuela obligatoria en esa formación común no da los elementos necesarios para que cada uno se ubique en posiciones en la oferta que hay de posiciones porque tampoco son infinitas hay en algunos lugares y cuanto más bienes sociales proporcionan una posición más ventajas tiene más es la disputa por ese lugar que no es para todos un bien social como se define en escaso porque es escaso si no es escaso deja de ser bien social cuando todos tenemos escolaridad secundaria el título de escuela secundaria deja de ser tener la utilidad que tenía antes porque ya llegaron todos el problema es que los pobres que llegan al último los pobres en el sentido no solamente económico sino pobres en capital cultural en oportunidades porque el azar del nacimiento también corre también cuenta uno tuvo el privilegio de nacer en un lugar y otro en otro donde y comparen ustedes la realidad diaria en definitiva nosotros somos privilegiados socialmente o no y tenemos que tener conciencia de ese privilegio y responsabilidad por ese privilegio porque acá se habla mucho de derechos pero no se habla de obligaciones entonces nosotros tenemos responsabilidad por esa posición que no siempre la hemos logrado gracias al mérito y al esfuerzo que es lo que se pregona en la meritocracia el que ingresa el que ingresa al sistema educativo no ingresa en el mismo punto que el otro hay uno que ingresa por atrás atrasado entonces que no tiene una familia que lo apoya que no tiene los recursos económicos para trabajar como la escuela le pide entonces todos esos problemas son los que trabaja Edubet en sus escritos ¿cuáles son entonces los conceptos a los que me refería que me parece que son importantes de tener claros? el de concepto de igualdad la igualdad no es es una idea es un un ideal social si ustedes quieren entonces no es un hecho entonces ¿cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? ¿por qué en educación hablamos de equidad? algunos se oponen porque hay corrientes de pensamiento que consideran que sustituir la idea de igualdad por la de equidad es renunciar a la a la igualdad entonces Edubet tiene una postura muy clara al respecto no sé si voy a encontrar la cita acá él dice la igualdad no es igualitarismo la igualdad social consiste en hacer que los ciudadanos de una misma sociedad dispongan de condiciones de vida lo suficientemente próximas como para tener el sentimiento de que se pertenecen mutuamente que forman parte del mismo conjunto si esas si esas distancias se hacen muy grandes el otro ya deja de ser un miembro y deja de ser y comienza a ser un descartado se cae del sistema entonces ya vamos a ver a qué apunta la equidad y en esto sigue mucho a John Rawls que habla de los principios de la justicia cuál es el principio y los principios de justicia tienen un orden de prioridades el primero es la igual libertad para todos si se no se puede violar ese principio en las sociedades democráticas y después viene el principio de la diferencia porque tampoco podemos negar la diferencia que hay entre nosotros nosotros somos diversos entonces lo que recibe un docente en una escuela no es un niño son niños iguales por más que por ahí las recetas pedagógicas nos ponen un niño tipo no existe el niño tipo existen tipos de niños respetando esto este supuesto inicial de que todos tienen la capacidad de aprender y de manejar su propia vida o sea de ejercer su libertad autónomamente pero son diversos y hay que enseñarle a ser autónomo eso uno no no hace con eso y en eso la sociedad tiene mucha influencia y por ahí la escuela tiene que suplir lo que no el chico no tiene en su en su contexto bien entonces igualdad equidad y justicia no hay tiempo no sé cuánto voy a bueno entonces no puedo entrar pero si ustedes quieren les dejo un poco el borrador que yo armé para que lo lean después si tienen interés donde están desplegados estos conceptos de una forma más más detallada bien el de obet desarrolla entonces dos conceptos de justicia social dos principios mejor dicho dos modelos de justicia social con esta idea inicial que les decía no es igualitarismo sino es hacer que las posiciones no sean tan dispares que uno pierda el sentido de pertenencia a un conjunto que en algún momento fue la nación no sé ahora tendríamos que ver cuál es cuál es el conjunto que no porque lo que se nota cada vez más es que todo el mundo se quiere separar los catalanes los ingleses nosotros que hacemos a veces el puerto y el norte desde épocas históricas ahora todo el mundo se quiere separar los brasileños quieren que los estados más ricos sean república aparte porque se cansaron de mantener a los más pobres entonces ahora habría que pensar un poco qué es lo que nos une y es el otro libro de él ¿podremos vivir juntos? llamativo la forma en que él titula los libros porque casi todos tienen una pregunta ¿podremos vivir juntos? bueno les decía habla de dos modelos de justicia que son los que se van a orientar el contrato básico de la sociedad una vez como dice Rawls una vez que uno se pone de acuerdo sobre ese contrato ya tenemos que respetarlo bien ese contrato en las sociedades es ciego es decir se hace sin saber cada uno qué posición le va a tocar entonces no puede luchar por sus propios intereses sino que es ciego es ciego entre comillas ninguna sociedad actúa de ese modo pero la filosofía social tiene que inventar un argumento que le permita mostrar cómo se puede hacer un contrato de este tipo entonces la igualdad de oportunidades y la igualdad de posiciones serían estos dos modelos que busca la igualdad de posiciones es que la distancia entre esas posiciones jerarquizadas no sea tan dispar como para que perdamos el sentido de pertenencia y se puede mover la movilidad estaría entre posiciones que no son muy diferentes de modo que esa movilidad sería menos costosa en términos de subjetivos que o la falta de movilidad que la movilidad que proponga el modelo de las igualdades de oportunidades en que pone el acento el modelo de la igualdad de oportunidades en otorgar a todos la posibilidad de aspirar y obtener las posiciones gracias a su esfuerzo y a su mérito eliminando los los obstáculos o tratando de eliminar piensa que esto esto es todo en términos ideales porque en la práctica los obstáculos son son importantes y bueno cada uno los experimenta no hace falta que los que los mencionemos entonces eliminando aquellos obstáculos que que impiden igualar esas oportunidades entonces ya sea por pertenencia a una minoría ya sea por pertenencia a un a una a un a un estrato social en desventaja o porque nací en el como se llama en el Chaco Profundo allá donde las oportunidades no existen prácticamente entonces esos serían los dos modelos que condicionan esos modelos condicionan las prácticas y las políticas también porque lo que hay que hacer para instalar el modelo de igualdad de oportunidades es muy distinto de lo que hay que hacer para igual atender al de igualdad de posiciones la igualdad de posiciones hay ciertas políticas que apuntan a eso específicamente de hecho por ejemplo la política del salario mínimo apunta a que no haya tanta distancia entre el que gana más y el que gana menos que el que gana menos tenga la posibilidad de tener una calidad de vida relativamente digna porque hay sociedades que son y él dice que este modelo se instaló en las sociedades socialdemócratas las democracias sociales son las que más optan que el ejemplo clásico serían los países nórdicos por ejemplo ¿no? donde hay más igualdad que en aquellos que han optado por el modelo de la igualdad de oportunidades como sería Estados Unidos o Inglaterra son los ejemplos que él da una vez dice ambos modelos desearíamos que ambos modelos se pudieran implementar en la sociedad pero aún así sería es importante establecer prioridades y la opción que él da es por la igualdad de posiciones previa o con más valor que la igualdad de oportunidades porque es más apta la igualdad ese modelo de justicia para apuntar a la igualdad de manejar la desigualdad de modo que sea sobre la base de estos aunque la obra sobre la escuela es anterior a la de repensar la justicia social ya está planteado el tema de los modelos de justicia lo que hace en este otro modelo en este otro ensayo es trabajar sobre las condiciones para crear una escuela lo menos injusta posible no habla de una escuela justa porque es un ideal sino lo menos injusta posible para eso él le doy rápidamente lo que un poco el planteo general que es no eliminar porque no es incompatible la igualdad meritocrática de oportunidades pero agregarle tres principios que son fundamentales que es la igualdad distributiva de oportunidades la igualdad creo que estaban por ahí la igualdad social de oportunidades y la igualdad individual estos cuatro principios apelan a o impulsan distintos tipos de políticas y de prácticas la igualdad de oportunidades dice es una ficción necesaria porque es una ficción porque no es un hecho es una creencia que uno adopta y dice es insustituible hoy porque no hay otro principio de justicia que lo reemplace y que tenga la fuerza que tiene la igualdad meritocrática o sea un chico que le parece injusto en la escuela que si él trabajó se esforzó y le va mal y otro que trabajó menos que él no se esforzó le va bien entonces dice es una ficción porque no es un hecho pero inspira y dice si se toca esa ficción esa creencia en que es posible la igualdad de oportunidades se está socavando una de las según una de las bases propias del funcionamiento de la escuela pero entonces habría que ver cómo hacer para garantizar esa igualdad de oportunidades pero ahí es donde ingresa el concepto de equidad dar más al que tiene menos no tratar igual a los distintos sino darle más al que tiene menos entonces qué significa darle más al que tiene menos mejores profesores mejores escuelas una reflexión seria sobre el contenido qué le sirve qué no le sirve eso plantea una serie de exigencias obviamente que dice por más que sean que generan muchísimos rechazos y muchísimas oposiciones ¿por qué? y porque apunta empieza a alterar los intereses de muchos ¿qué necesidad tiene el favorecido que cambien reglas de juego de las que él ha salido beneficiado? ese es el planteo que él hace ¿a qué apunta la igualdad distributiva? a tener en cuenta ¿qué le doy a cada uno? una definición de qué es lo útil para cada uno sin crear discriminaciones porque ese es el peligro cada decisión tiene también su punto negativo como toda creación humana las normas las reglas de juego son imperfectas siempre pasa esto entonces la tercera igualdad el tercer principio la igualdad social a qué apunta a la utilidad de la formación o sea hacer una reflexión sobre qué diplomas sirven en qué condiciones a quiénes porque si no le estamos ofreciendo le estamos prometiendo algo algo al chico y que después es imposible de cumplir tampoco se le puede pedir todo a la escuela porque esto implica un contexto de políticas que de algún modo marcan rumbos generales si no no habría una ley de educación y a lo que nos tienen acostumbrados el discurso en las leyes de educación es a grandes objetivos que uno dice en la práctica cuando tiene que poner y esto ¿cómo hago? igualdad de resultados para todos y el docente es consciente de que esa igualdad de resultados nunca se logró en la escuela y en gran medida nunca se logró porque estamos trabajando con chicos diversos y con objetivos que es desigual es un punto importante y el último principio apunta más a la cuestión específicamente educativa esto en mi opinión ojo se tiene poco en cuenta al menos en la práctica y muchas veces también en los discursos la idea de educar en el sentido genuino del término de formar de darle herramientas para manejar su libertad y de tener una imagen positiva de sí mismo al margen de los rendimientos concretos ¿por qué? en la meritocracia ¿qué pasa? el chico es el culpable porque no se forzó porque no estudió pero nadie le comentó que no se forzó porque nadie le enseñó lo que le esfuerzo no estudió porque no tiene las condiciones no valora la escuela porque nadie le hizo valor y no ve los efectos de la escuela es una situación realmente muy compleja la que tiene que enfrentar la escuela y dice que las dificultades para aplicar estos cuatro principios residen no solo y un poco lo que comentaba Adrián al principio no solo residen en las cuestiones externas a la escuela que es ese juego de intereses feroz que impide incorporar ciertos cambios sino también en nosotros mismos que en el fondo lo que hacemos no ayuda o no contribuye a que estos principios se pongan en vigencia porque adherimos a cosas que después no sabemos cumplir en la práctica incluso en las decisiones más elementales o muy importantes en los gestos en las en cómo me dirijo a los alumnos que les exijo hasta en las otras decisiones por qué elijo esta escuela para mi hijo y por qué no esta otra por qué los mando a tal hospital y no a este otro es decir hay una serie de prácticas que son en el fondo que se oponen a estos a estos principios entonces la escuela dice una de las cuestiones que él sostiene que podría servir es que la escuela deje el proceso de selección para un trayecto avanzado de la carrera escolar que es el superior y que mientras se ocupe de que durante la educación obligatoria sea una educación que sirva que sea útil que se informe a los padres sobre las las triquiñuelas del funcionamiento del sistema porque la escuela dice no es un árbitro imparcial en la competencia competitiva tiende a favorecer siempre por el por su funcionamiento por los mecanismos que usa entre ellos la evaluación las normas disciplinarias que tiende a favorecer siempre a los sectores que son más favorecidos ya dentro lo que Burdi llamó también la exclusión de los autoexcluidos porque le convence en el chico de que no le da para llegar a determinados puntos finales entonces él considera que inspirado en esta idea central de la igualdad de posiciones como prioritaria añadir a la igualdad meritocrática de oportunidades estos cuatro estos tres principios para que este por lo menos la escuela sea lo menos injusta posible bueno creo que con eso ya ahora hay una cosa que yo no me quiero decir bien al tratamiento de desarrollación ¿se desarrolla Gabriel? y después abrimos la conversación bueno hola ¿cómo andan? buenas tardes bueno muy agradecido de estar acá cuando desde el instituto me invitaron a participar de la mesa el primer problema la primera inquietud que me surgió fue que conocía muy poco de la obra de Duet poco y casi nada me estoy enterando muchas cosas en realidad vine a la clase introductoria es un poco la idea exactamente entonces bueno viene dentro de un mes y la verdad que lo celebramos porque lo que hay que celebrar es que efectivamente se puedan establecer estas conversaciones que son bastante extraordinarias digamos hacer todo un trayecto formativo previo después encontrarse con un autor discutir con él haber leído la obra la verdad que es bastante extraordinario también es extraordinaria esta fascinación que tenemos nosotros algunos de nosotros o de nosotras por ciertos autores franceses una cosa que ya casi es patológica digamos casi es patológica porque esto viene de lejos ¿no? el contrato social de Rousseau Moreno de ahí para acá todos los franceses habitan ¿no? son como nuestros fantasmas uno piensa en grandes filósofos del siglo XX Sartre Ana María citaba Durkheim bueno todos los que han estudiado algo vinculado a las ciencias sociales han estudiado Durkheim traía el nombre de Sartre Simón de Beauvoir bueno es una filósofa de las más importantes del siglo XX uno piensa en Foucault la influencia de Foucault para todos los que nos dedicamos a algo que tenga que ver con la educación ha sido también extraordinaria Burdier Burdier entonces Althusser Althusser parece digamos alguien que está olvidado pero en los años 60 y los primeros 70 tuvo una influencia extraordinaria y su hipótesis sobre la la dimensión estructural y y dónde está el sujeto la pregunta que se le hace al estructuralismo bueno realmente ha sido es imposible de menos valorar y llegamos hasta acá llegamos hasta acá estos franceses son otros franceses parecen estar más autoconscientes de su pasado colonial por ejemplo y tienen de alguna manera una precaución mayor a la hora de enunciar a la hora de enunciar ya esa esa precaución la tenía Sartre ¿sí? y sin embargo hizo falta Foucault y estos últimos autores de alguna manera ya trabajan sobre ese suelo y por eso pueden venir acá a discutir de alguna manera en pie de igualdad si se quiere sus propias obras ponerlas en discusión entonces decía bueno me invitan para hablar sobre todo de otra posición la posición de la filosofía pero sobre todo la posición de un filósofo francés muy singular que es Jacques Rancière que de alguna manera lo que hace Rancière es proponer una idea de igualdad una idea de igualdad un poco corrosiva para pensar justamente para pensar justamente cómo se estructura no sólo la totalidad de lo social sino también la escuela en particular decía esta fascinación de los franceses por pensar la escuela la fascinación que nosotros tenemos por los franceses y su pensamiento sobre la escuela tiene una para decirlo así un momento previo que es cómo de algún modo toda la cultura moderna está atravesada por dos problemas el problema del Estado y el problema de la Revolución o sea esos dos problemas el problema del Estado y el problema de la Revolución son fundantes en la cultura francesa en la cultura europea y de alguna manera por herencia también en la nuestra esa tensión entre el Estado y la Revolución de alguna manera todo el mundo moderno el mundo burgués se instituye a partir de esa tensión hacemos una revolución y fundamos un Estado ahora si hacemos una revolución y fundamos un Estado pero ya sabemos qué es hacer una revolución el problema es cómo sostenemos el Estado con la autoconciencia y con el saber revolucionario bueno ahí aparece la escuela la escuela de algún modo oficia allí tiene esa capacidad sintética de formar de educar sentimentalmente intelectualmente para comprender este problema para comprender qué supone vivir en instituciones qué supone vivir en sociedad y de alguna manera qué supone vivir en instituciones y en sociedades que presuponen la igualdad entre los seres humanos y qué instituyen jerarquías para vivir en común o sea presuponemos por un lado la igualdad y al mismo tiempo instituimos jerarquías para vivir en común este es el gran drama drama que atraviesa la escuela desde su propia fundación la escuela no puede deshacerse de ese drama repito ese drama la tensión entre el Estado y la revolución tensión que de alguna manera tuvieron los fundadores de esta historia pero también todos aquellos que intentaron fundar otra cosa esa tensión la tuvo Lenin Lenin escribió un texto el Estado y la revolución era el mismo problema cómo se hace una revolución con el Estado allí y qué se hace con las escuelas en el extremo está este problema pero este problema retorna una y otra vez porque una de las cosas que volví para atrás una de las primeras preguntas ¿pasa? no eso una de las primeras preguntas por las cuales nosotros estamos acá preguntas orientadoras para el encuentro de hoy es sobre la especificidad del vínculo entre escuela y igualdad efectivamente uno podría decir claro hay un vínculo específico entre igualdad y escuela dicho de otro modo no se puede pensar la escuela sin la igualdad por lo menos la escuela moderna la escuela tal como nosotros la hemos conocido la hemos estudiado es impensable sin la igualdad ahora bien hay que pensar justamente esa especificidad porque habría que decir que no se puede pensar la sociedad sin la igualdad en términos generales no se puede pensar la sociedad se presupone la igualdad se presupone repito se presupone la igualdad y se instituyen jerarquías es decir desigualdades concretas se reparte pero se presupone la igualdad y aquí de alguna manera el problema que enfrentamos es cómo dar cuenta de esa especificidad es decir cómo damos cuenta de ese vínculo entre escuela e igualdad ahora en el siglo XXI la respuesta que nosotros podemos dar hoy si podemos dar alguna respuesta y no hacer a la vez muchas preguntas es una respuesta que está en el plano de la ambivalencia es muy difícil lanzar una afirmación sin embargo toda afirmación debe reconocer de algún modo estas otras respuestas que se dieron antes es decir es preciso no trabajar en estado de pura inocencia respecto de esta problemática porque hay una historicidad que resulta necesario un trayecto que nosotros tenemos que reconocer de lo que se ha pensado respecto de este problema repito porque es un problema que acecha la escuela de su fundación misma su relación con la igualdad un problema que tenía Sarmiento desde luego y un problema que tuvieron todos en este país y en todos aquellos que asumieron los presupuestos de la escuela moderna como puntos de partida para la formación de ciudadanía decía estaba esa primera pregunta las preguntas orientadoras ¿no? yo me traje acá como un machete siguiendo traté de ser prolijo y no lo logré hice un machete hice un machete claro hice un machete del machete tratando de seguir estas preguntas orientadoras pero estas preguntas orientadoras que de alguna manera ustedes reconocieron en la convocatoria o sea cuál es la especificidad si la escuela contribuye a la desigualdad o a la reproducción de la desigualdad social o si la escuela puede ser un refugio de la igualdad de alguna manera lo que van construyendo estas preguntas es el campo en el cual nosotros vamos a encarar esta discusión este conversatorio ¿no? y luego la convocatoria seguía ¿no? ¿antes? ¿no? ¿antes? me estás pasando el tema de debate eso formaba parte también de la convocatoria ¿cuál es el tema? el tema es la igualdad pero cuando es muy interesante como Licep presenta además de como lo presentó Adriana no se trata simplemente de pensar la igualdad sino de ponerla o tratar de construir un debate en este caso entre la sociología y la filosofía entre la sociología la filosofía y la pedagogía es decir emplazar ese debate en un lugar muy concreto ¿no? ahora bien ya en esta presentación uno puede empezar a discutir por ejemplo allí dice ante los estudios de corte sociológico que convocan a fijar la mirada acerca de los modos en que las escuelas producen y reproducen las desigualdades sociales y frente a otro conjunto de interrogantes provenientes de la filosofía preocupados por pensar la igualdad en su la igualdad y su condición meta a la que arribar principio del cual partir objetivo fin a lograr o potencia a verificar en las prácticas concretas dos puntos y ahora va a seguir ahí yo diría claro ahí hay un problema ¿es la igualdad y su condición o puede pensarse como creo que lo hace Ranciere en la igualdad como lo incondicionado es decir lo que no acepta ninguna condición no acepta condición social no acepta condición natural la igualdad se declara no acepta condición es decir pensar la igualdad no solo a partir de las condiciones dadas sino la igualdad como lo incondicionado es decir aquello que de alguna manera presuponemos radicalmente radicalmente lo incondicionado lo que no acepta condiciones y de alguna manera después se tiene que medir con las condiciones no las acepta como punto de partida pero después se tiene que medir con ellas ahí aparecen todos los problemas y después decía esto sí el anterior la construcción de la perspectiva que esto también lo decía Adriana ¿cómo se construye la perspectiva propia? todos nosotros enseñamos en diversas instituciones educativas parece ser y esto viene hemos sucediendo ya hace varias décadas que a todos nos resulta muy difícil dar clases en cualquier nivel del sistema educativo porque obviamente se está transformando la sociedad en una forma acelerada se están transformando las prácticas las costumbres etcétera en una forma acelerada entonces a todos nos cuesta entonces nos juntamos a ver cómo hacemos la capacitación la oferta cada vez más extendida de capacitación y bueno ¿y pero cómo hacemos? porque hay algo que está sucediendo se está moviendo de alguna manera el suelo se están moviendo los fundamentos entonces nos hacemos esa pregunta ¿cómo hacemos? para justamente no ceder no conceder pero no ceder y no conceder en esta idea en la idea de que efectivamente hay un vínculo específico entre escuela e igualdad más allá de las diferencias que nosotros podamos tener a la hora de pensar la igualdad más allá de los matices las discusiones pero hay un vínculo específico entonces la idea de construir una perspectiva para intervenir hoy es central sin perspectiva de intervención es muy difícil pararse al frente de un curso en la primaria en la secundaria en el terciario en la universidad si no hay autoconciencia y perspectiva construida fundamentada es muy difícil pararse es decir no nos paramos simplemente con los saberes dados nos paramos además con un conjunto de para decirlo así de posiciones de posiciones autofundadas discutidas con los colegas que nos permiten por ejemplo sostener un programa sostener una idea sostener una clase sostener una clase salimos felices muchas veces cuando dijimos hoy la clase salió bien esta semana fue extraordinaria una clase una semana o sea la temporalidad la temporalidad se ha transformado en nuestra idea de programación la idea que todo docente tiene bueno organizamos el año de alguna manera los bimestres los trimestres los cuatrimestres podemos hacer toda la organización que querramos pero después todo se juega día a día semana a semana lo cual es tremendamente agotador extraordinariamente agotador la idea de que no se puede descansar pero al mismo tiempo por momentos maravilloso por momentos horroroso es así ¿no? porque efectivamente claro ese es el problema de lo real el problema de lo real cuando tocamos lo real es que aparece el horror o la maravilla nosotros queremos que aparezca la maravilla con mayor frecuencia y muchas veces aparece el horror con más frecuencia de la deseada entonces la construcción de la perspectiva es como un desafío y en la presentación del ISEP aparece ahí en la tercera ¿no? dice ¿cómo abordar la surgencia de la práctica para garantizar una experiencia ampliada de la igualdad en la escuela? es decir se presupone que en la escuela estamos teniendo una experiencia restringida de la igualdad y que hay que hacer un esfuerzo para ampliar esa experiencia para tener un vínculo diferente entonces estas discusiones se emplazan me parece en la idea de fortalecer o repensar las perspectivas a la hora de intervenir entonces decía bueno Ranciere antes de entrar a Ranciere yo haría me pasase esto bueno cuando hablamos de igualdad ¿no? después voy a proponer solamente dos o tres citas de Ranciere yo creo que muchos de ustedes conocen algo de Ranciere o algo ha llegado de Ranciere entonces no me voy a demorar más que en dos citas pero justamente pensando en la perspectiva como uno va construyendo su propia idea de igualdad asumiendo que todos tenemos que tener una y tratar de ver qué estamos discutiendo si de alguna manera nos vinculamos a la tarea pedagógica a la tarea de la enseñanza decía una idea me parece que puede ser muy fértil es hacer un ejercicio kafkiano ¿no? un ejercicio kafkiano Kafka ustedes saben en el proceso hay una narración muy breve que en general se la saca al proceso y se la puede trabajar aparte que se llama Ante la ley ¿no? Ante la ley es un cuento pero que no es un cuento esto es una narración brevísima de Kafka que de alguna manera lo que muestra es a un campesino que se dirige a buscar la ley a buscar lo que después se va a saber es su ley él no lo sabe al comienzo termina saliéndolo al final quiere encontrarse con la ley y entre el campesino y la ley hay un guardián hay un guardián la narración es fascinante porque de alguna manera arma un problema el problema de la constitución de los sujetos ante qué están los sujetos ante qué se constituyen ahí aparece la idea de la ley ahí aparece la idea y aparece la idea de la mediación el guardián uno puede rápidamente hacer muchos juegos con esto y pensar en nuestra en lo que tenemos en común nosotros podemos pensar no, ante la ley ante el conocimiento y sacamos al guardián y ponemos al maestro al profesor la profesora la maestra allí haciendo ese papel y sacamos al campesino y ponemos al estudiante y empezamos a a construir una narración de lo que supone estar ante ante el conocimiento cada uno va se dirige hacia el conocimiento y sin embargo hay alguien que de alguna manera lo recibe que de alguna manera lo recibe bueno si no leyeron la narración de Kafka la googlean hoy la leen son diez líneas diez líneas literalmente es extraordinaria pero podemos a partir de la narración kafkiana preguntarnos justamente por la cuestión de la igualdad somos iguales ante qué ante quiénes o sea cómo es que se define esto que llamamos de un modo abstracto la igualdad ante quién ante qué entonces ahí yo rápidamente puntí algunas cosas somos iguales ante la naturaleza es decir uno puede poner a la naturaleza allí como testigo decir bueno somos naturalmente iguales y de alguna manera la filosofía moderna la filosofía política moderna sobre todo lo asumió eso como principio somos naturalmente iguales va a decir Hobbes y ahí está el problema ahí está el problema los antiguos no pensaban exactamente lo mismo Aristóteles decía bueno no somos naturalmente iguales entonces la desigualdad estaba instituida naturalmente claro para los antiguos había que de algún modo fundamentar la esclavitud entonces si la desigualdad está instituida naturalmente de algún modo ahí yo encuentro una justificación para la esclavitud ahora bien lo contrario sucede con los modernos si la igualdad si la igualdad está justificada naturalmente ahí yo encuentro un fundamento para la libertad un fundamento para la libertad de alguna manera nosotros que somos herederos de la la modernidad pensemos como pensemos este tiempo contemporáneo tardo moderno postmoderno la figura que nosotros querramos somos herederos de este problema del problema de cómo se conjuga la libertad con la igualdad entonces bueno por un lado puede ser la naturaleza puede ser dios somos iguales ante dios bueno de alguna manera es una respuesta posible todos somos iguales ante los ojos de dios piensan los que creen en dios de algún modo ahí tenemos una mirada que nos que nos iguala todos somos iguales ante la ley todavía siguen diciéndolo de alguna manera los juristas liberales ¿no? un jurista liberal o un creyente de la constitución podemos serlo todos nosotros creyentes de la constitución tenemos que defender esa idea todos somos iguales ante la ley es un principio que exagerado pierde de vista justamente como decía Ana María la diferencia entre un juez y otros sujetos por ejemplo ¿no? todos somos iguales ante el mercado o dicho de otro modo todos somos iguales ante el dinero el dinero nos mira y nos dice bueno aquí estoy yo soy el equivalente general ustedes fíjense ustedes fíjense si me agarran si no me agarran ¿qué hacen conmigo? nos mira y de alguna manera el dinero el dinero que hoy como decía Debor en los años 60 ¿no? Debor decía una cosa extraordinaria ¿qué es el espectáculo? el espectáculo es dinero que se mira extraordinaria la hipótesis de Debor en la sociedad del espectáculo ¿qué es el espectáculo? dinero que se mira y uno dice bueno claro de algún modo uno empieza a ver en qué sentido hay una relación también específica entre la producción de valor y la producción de imagen ¿no? pero son todas respuestas posibles ahora bien pueden ser estas respuestas interesantes pero no nos terminan de convencer del todo o no terminan de resultar si se quiere de todo fértil es para el problema que nosotros queremos abordar ¿no? porque el tema es cómo nosotros podemos ser reconocidos como iguales por otras personas por otras personas por otros como nosotros ahora bien ¿dónde encontramos allí ese punto? ese punto ese hilo que nos conecta con los demás ese hilo que nosotros tenemos que defender que efectivamente nada ni nadie lo corte porque si efectivamente ese hilo se corta uno puede empezar a dudar del destino de eso que nosotros llamamos escuela el destino de lo que llamamos escuela entonces ahí sí traje tres citas de Rancière citas que son de el maestro ignorante donde habla de la igualdad y tiene una hipótesis Rancière sobre la igualdad que es un poco inquietante el maestro ignorante es una obra de 1987 y es una obra que de alguna manera intenta incidir en una discusión concreta que en ese momento se estaba dando en Francia en Francia recurrentemente hay discusiones reformas educativas y bueno efectivamente eso habla a las claras de que hay una preocupación con lo que sucede en las aulas dice Rancière la razón empieza allí donde se reconoce la igualdad no una igualdad decretada por la ley o por la fuerza no una igualdad recibida pasivamente sino una igualdad en acto comprobada a cada paso por estos caminantes que en su atención constante a ellos mismos y en su revolución sin fin en torno a la verdad ahí se refiere a los estudiantes los estudiantes de Jacotot dice encuentran las frases apropiadas para hacerse comprender por los otros en esta primera cita está cortada ahora continúa la cita quisiera subrayar dos cosas la idea de igualdad en acto la igualdad en acto comprobada a cada paso una igualdad que se postula que aparece como un principio y que debe ser comprobada a cada paso entonces aquí se subraya la idea de comprobar la igualdad a cada paso la idea de que hay un camino a recorrer en esa comprobación o verificación que ese camino se hace con atención atención hay que estar atentos atención no es un camino distraído es un camino que requiere esfuerzo que requiere voluntad etcétera es un camino es una revolución sin fin en torno de la verdad porque de alguna manera siempre estamos girando en torno de la verdad y ahí podríamos discutir mucho qué quiere decir esto de la verdad en tiempos en que se sigue o que se repite una y otra vez que la verdad ha muerto que la posverdad y demás pero aquí se afirma de un modo muy concreto en torno de la verdad ¿qué encuentran en torno de la verdad? frases apropiadas para hacerse comprender traducciones maneras de hacerse entender de vuelta retengamos esto la igualdad en acto comprobada a cada paso y sigue la cita dice es necesario entonces devolver las preguntas a los que se ríen a los que se ríen ¿cómo preguntan? ¿cómo preguntan? ¿se puede pensar una cosa como la igualdad de las inteligencias? ¿y cómo podría establecerse esta opinión sin causar el desorden de la sociedad? recuerden que la razón empieza allí donde se reconoce la igualdad dice es necesario preguntarse lo contrario ¿cómo es posible la inteligencia sin igualdad? cuando nos dicen ¿cómo es posible vincular la igualdad con la inteligencia? dice ¿qué responder con otra pregunta? ¿cómo es posible la inteligencia sin la igualdad? la inteligencia no es el poder de comprensión mediante el cual ella misma se encarga de comparar su conocimiento con su objeto ella es la potencia de hacerse comprender que pasa por la verificación del otro ustedes fíjense hay un desplazamiento allí extraordinario es un desplazamiento radical que nos coloca en una concepción de igualdad totalmente diferente y una concepción de la inteligencia totalmente diferente y solamente termina la cita el igual comprende el igual paso seguido dice igualdad e inteligencia son sinónimos esa afirmación decir que igualdad e inteligencia son sinónimos no es para nada evidente para empezar y al mismo tiempo implica un grado de interpelación para cualquiera que lea esa afirmación igualdad e inteligencia son sinónimos les pregunto ustedes son sinónimos si son sinónimos si creemos que son sinónimos si organizamos nuestras prácticas a partir de la idea de que son sinónimos nuestra intervención en la situación concreta va a ser muy diferente a la de una perspectiva emplazada en la diferencia entre igualdad e inteligencia acá se está afirmando algo muy fuerte se está diciendo que la inteligencia de vuelta leo lo porque uno pasa muy rápido por esta cita pero acá está diciendo la inteligencia no es está diciendo todo lo que nosotros queremos la inteligencia está refutando todo lo que queremos la inteligencia dice la inteligencia no es el poder de comprensión mediante el cual ella misma se encargaría de comparar su conocimiento con su objeto es decir la inteligencia no es simplemente la relación entre sujeto y el objeto eso no es la inteligencia la inteligencia no es está aquí la inteligencia se aplica sobre un objeto y ahí ya se terminó no hay un problema el problema es la igualdad lo que está diciendo es ella es la inteligencia la potencia de hacerse comprender que pasa por la verificación del otro es decir para que la inteligencia se despliegue sobre el objeto hace falta la mediación de otro y ese otro es un igual y ahí se rompe la idea que nosotros tenemos de que efectivamente nuestra inteligencia se despliega en soledad rompe con obviamente la tradición solipsista por un lado y por otro lado emplaza el problema de la otredad claro efectivamente nosotros para comprender necesitamos de otros todo el tiempo necesitamos de otros esos otros pueden estar presentes o no estarlo pero están ¿cómo están los otros? pueden estar a través de un libro pueden estar a través de una película pueden estar a través de una canción de un poema de Oliverio Girondo lo citamos no está aquí Oliverio Girondo pero está pensando con nosotros es decir la inteligencia se despliega en este vínculo con la inteligencia de otro ahora bien siempre hay allí en el medio algo algo obliga a una verificación que pasa por otro que pasa por otro por eso esta idea está para decirlo así polémica y al mismo tiempo nos da a pensar afirmar que igualdad inteligencia son sinónimos va en contra del sentido común que dice que la inteligencia es una facultad y la igualdad es un problema social entonces es siempre igualdad de las inteligencias que exige verificación a cada paso que exige de la compañía de los otros que exige que el maestro en lugar de pasarse la vida explicando y fracasando en la aplicación acompañe el proceso de verificación por el cual esa inteligencia se despliega por el cual esa inteligencia se despliega es decir como para ir cerrando y empezar la conversación la discusión me parece que hay hay una para decirlo así hay un poder de interpelación en esta afirmación que repito no es una afirmación que podamos atribuirle originalmente a Rancière el problema de que la igualdad es un principio un supuesto está como espectro en todo el mundo moderno lo que hace Rancière es a partir de trabajar un documento del siglo XIX es decir a partir de ir al archivo y trabajar con la obra de Joseph Jacotot un pedagogo del siglo XIX francés a partir de ese trabajo que hace Rancière encuentra cómo construir una torsión sobre una herencia que es la herencia ilustrada que es la herencia moderna cómo construir una torsión y movernos a pensar esta relación la relación que existe en las escuelas pero también en la sociedad entre igualdad e inteligencia entonces la hipótesis ranceriana la hipótesis de la igualdad de las inteligencias de alguna manera nos interpela y ponen entre dicho ponen entre dicho otras hipótesis otras hipótesis que de alguna manera están dando vuelta cuando se discute el problema de la igualdad entonces como habrán visto no es amigo de los sociólogos Rancière discutía cuando digo no es amigo pienso en algo muy concreto de algún modo Rancière empieza su derrotero filosófico una discusión muy fuerte con Althusser pero después uno de sus enemigos entre comillas directos fue Bourdieu cómo pensar la educación más allá de la reproducción sería el desafío de Rancière más allá de que lo logre o no y que podamos hacerle cantidad de críticas al planteo rancieriano me parece que lo que pone justamente de relieve es que no se puede pensar la vida en las escuelas sin el principio corrosivo de la igualdad no sin el principio ideal de la igualdad no la ideal la idealidad de la igualdad como algo a lograr sino sin el principio corrosivo de la igualdad es decir la igualdad está allí para poner en entredicho toda la estructuración de los saberes siempre hay alguien y en general son los recién venidos siempre hay alguien que pone de alguna manera en entredicho los saberes instituidos y cómo es posible que se pongan en entredicho los saberes instituidos si no presuponemos la igualdad de las inteligencias es decir si no presuponemos que alguien puede golpear la puerta y decir maestro maestra he leído de otro modo leo algo distinto de lo que usted lee cómo es posible pensar el litigio el desacuerdo sin igualdad de las inteligencias y de luego cómo es posible pensar los acuerdos sin esa igualdad bueno hasta aquí ahora para abrir la conversación simplemente una acotación todos somos iguales pero somos distintos o sea no somos igual tan iguales o sea somos todos distintos en cuanto a que tomo distinto carácter distinta forma de ver las cosas distinta opinión o sea pero después empezar como igual pero después nos damos cuenta que somos distintos no se puede sumar dos cosas que son totalmente contrarios nada más eso diría el problema yo iría ahí en ese punto en términos conceptuales ¿cuál es el enemigo de la igualdad o de la desigualdad? lo contrario lo contrario y digo el enemigo en términos de de alguna manera la discusión allí el antagonista es la desigualdad ahora bien ¿es posible poner en relación la igualdad con la diferencia? sí, claro porque efectivamente todas las trayectorias son diferentes los emplazamientos sociales son diferentes ahora bien a partir de presuponer la igualdad yo puedo también dar cuenta de esas trayectorias diversas diferentes ningún problema porque justamente esa experiencia va a ser diferente ya de por sí eso lo podemos dar por hecho por eso cuando uno piensa en la cuestión de la diferencia y cómo se realizan las diferencias allí la discusión sería con la cuestión de la identidad me parece que ahí la discusión es no tanto con la igualdad sino con la identidad si esas diferencias en algún momento de alguna manera se sintetizan en una identidad o no si asumen un carácter identitario o no pero no hay ningún problema al menos en Ranciere entre hablar del principio de igualdad y de proponer la idea de verificar y al mismo tiempo que esa verificación sea diferencial sea diferencial nosotros leemos aquí el desacuerdo de Ranciere lo discutimos y lo que hacemos nosotros va a ser muy diferente a lo que puede hacer cualquier otro colectivo que encargue la lectura lo que imaginemos lo que discutamos ahora bien esas diferencias quizás encuentren algunos puntos comunes por ejemplo postular la igualdad del modo en que la postula Ranciere no es contradictorio con la idea de que un maestro deba acompañar a sus estudiantes en su proceso de verificación de la inteligencia para nada sin embargo la cuestión es cómo se acompaña qué significa acompañar porque por ejemplo en el maestro ignorante hay toda una discusión respecto de la función en términos de reproducción de la desigualdad que tiene la explicación como institución que es la explicación es el reemplazo de la inteligencia del libro por la inteligencia del maestro es decir bueno el libro no importa la película no importa qué es lo que importa lo que digo yo como lo que importa lo que digo yo ahí lo que se produce es una sujeción de inteligencia inteligencia entonces no se produce nunca emancipación del otro el otro tiene que responder a lo que vos le pedís que te diga pero digo no hay me parece un problema en principio con la diferencia si hay un problema con la desigualdad efectivamente si hay un problema con la desigualdad y cómo se instituyen las jerarquías en la escuela y cómo se reproduce esa desigualdad en la escuela para ese tema me parece que ahí aparece el problema de la explicación la escuela reproduce desigualdades y posiciones sociales a partir de un dispositivo pedagógico específico eso va a decir Ranciere el maestro ignorante quiero agregar algo que vos me vas a tener que corregir si me equivoco pero durante un tiempo cuando me dediqué bastante a leer sobre esta cuestión me encresé con algún texto de Alain Badiou en la revista Acontecimiento y siempre me quedó muy fuerte una idea sobre esto mismo que vos dijiste recién que dice lo primero que la igualdad reconoce es las diferencias la primera igualdad es la de las diferencias para sumar a lo que planteó él que es se llevan porque lo contrario no sería la diferencia de la igualdad sino la desigualdad o lo antagónico Hola ¿cómo les va? Yo entiendo por lo que voy escuchando de Dubet conozco muy poco que no estamos hablando de igualdad en los mismos términos la perspectiva de Ranciere al menos y la de Dubet pero me llamó la atención la pregunta del libro ¿por qué preferimos la desigualdad? Creo que Ana María dijiste algo como que todos tenemos o hacemos acciones que contribuyen a esa desigualdad y que de alguna manera no elegiríamos tener otras y también entendí que Ranciere en algún momento discutía sobre la pasión por las desigualdades de algunos autores o de todos entonces la pregunta es si esas dos ideas la de que preferimos o por qué preferimos la desigualdad y la de la pasión por las desigualdades se acercan Me parece que bueno la perspectiva es completamente diferente porque Dubet no tiene una perspectiva filosófica sino sociológica entonces a lo que apunta es a verificar o a demostrar mostrar hechos realidades tal como se desde una interpretación obviamente pero son hechos por eso él habla de que la igualdad es una idea no un hecho la desigualdad es un hecho ahora en por qué preferimos la desigualdad aunque digamos lo contrario el problema que él plantea es como nuestro proceso de socialización lleva a que hagamos cosas que son contradictorias con nuestros principios y yo me animo a decir esto un poco especulativamente que esto tiene que ver con lo que él plantea en el declive de la institución en el declive de las instituciones no solo se refiere al declive de la escuela sino de otras instituciones ¿qué es lo que caracteriza a las instituciones? caracterizó a las instituciones por eso las instituciones son básicas para el ordenamiento de la sociedad que convierten tienen la posibilidad de convertir los principios en conductas hoy vos tenés un creyente que te dice yo soy católico pero con la iglesia no quiero saber nada yo soy tal cosa pero con esto no quiero saber nada es decir las las instituciones están perdiendo esa capacidad que es lo que él le llama la el declive de las instituciones y eso crea un problema muy importante porque la sociedad moderna se edificó sobre un aparato institucional fundado en principios en primer lugar la razón y después todos los principios republicanos que bueno Dubé también trabaja en los principios republicanos igualdad y fraternidad ojo creo que la revolución francesa se quedó con la igualdad entonces me parece que están hablando de cosas diferentes en el término de que en el caso de Ranciere quiero creo entender que él está planteando una hace una argumentación de que no somos iguales en la medida que tenemos en que necesitamos del otro que no no niega lo que dice la sociología nosotros sin el otro ni siquiera podemos saber quiénes somos porque cómo me defino yo identitariamente por mi mamá por el lugar donde nací por el nombre que me pusieron que no elegí nada de eso entonces el otro es una figura central entonces el tratamiento que hace Dubé en su obra sobre la importancia del otro es muy importante lo que él dice porque la educación es central la figura del docente del compañero sin eso no hay escuela tampoco no existe la escuela la escuela que a vos se te ocurra la que vos conociste aquella que nosotros añoramos muchos de los viejos como yo añoramos la escuela porque si yo miro la escuela hoy yo decía la escuela que yo cursé de la que tengo experiencia era mucho más igualitaria que esta no sé no sé si me explico o sea no es me parece ni siquiera es contradictorio el planteo es otra mirada y otra argumentación en sociología las reflexiones por los hechos Lloved lo hace permanentemente dice cuál es una sociedad más igualitaria aquella que la desigualdad es más tolerable cuando la la distancia entre la posición del que está en el primer que le enseñó lo que le justicia a un chico de cinco años y te lo dice sos injusta conmigo porque y tiene sus razones entonces yo creo que no hay estrictamente contradicción porque el tema central es el otro la figura del otro me iguala porque porque lo necesito es más en la el planteo que él hace de una sociedad fundada con el modelo de igualdad de posiciones es una sociedad cooperativa que no puede ser de otro modo en una sociedad con división del trabajo cuando hay división del trabajo y especialización de funciones la cooperación es central porque si cada uno hace lo que se le antoja la cooperación no funciona de hecho uno es testigo cuando no se hace determinado sector no hace lo que tiene asignado nos altera la vida a todos no hay que andar a abundar en ejemplo porque todos tenemos esa experiencia en ese sentido creo que la forma de enfocar de poner la mirada en este fenómeno tiene que ver con la formación y el objetivo que uno persigue también la sociología persigue esto de mostrar aquello que nos resulta difícil ver porque lo tenemos naturalizado cuando algo se naturaliza lo que decía Bourdie incorporar en el sentido se hace cuerpo ya forma parte de la propia naturaleza y no nos extraña no nos causa ruido ese es un poco la y a eso se dedica la sociología por eso muchos dicen que es incómoda porque dice las cosas que ve desde este lugar por más que deja de ver muchas otras cosas sin ninguna duda si estaba pensando mientras escuchaba a Ana María cuál es la discusión de Ranciere con la sociología en general con Bourdie y básicamente la discusión gira en torno a cómo leer la crítica de lo social o la potencia política de la crítica de lo social en el caso de Ranciere hay como una desconfianza respecto de cierta forma de ver lo social cierta forma de ver lo social que de alguna manera según la perspectiva de Ranciere termina cristalizando la imagen que tenemos de la sociedad son descripciones que pueden ser en un punto realistas y al mismo tiempo abrumadoras abrumadoras respecto de las posibilidades que nos quedan a cada uno de nosotros para intervenir justamente en la transformación de lo social es como el énfasis está colocado justamente para decirlo así entre esto y la revolución Ranciere intenta pensar en los restos de la revolución y apunta me parece justamente con esta idea de recuperar el principio de igualdad a las posibilidades de alteración transformación esa es la impresión primaria después efectivamente como decía Laura en su pregunta claro Ranciere habla de la desigualdad y cuando habla de la desigualdad lo hace tanto en el maestro ignorante como en el desacuerdo que el desacuerdo es una obra de 1995 mediados de los 90 recordemos los 90 ya no está el fantasma del comunismo digamos es otra coyuntura se está pensando de otro modo lo político y lo social y Ranciere propone en este texto que se llama el desacuerdo justamente pensar cuál es la raíz del conflicto del litigio ahí aparece de vuelta el tema de la igualdad de hecho en este texto el desacuerdo lo que hace Ranciere es decir que sólo hay política cuando irrumpe la igualdad después en general lo que hay es gestión gestión de lo existente en ese texto trabaja el problema de la desigualdad y allí dice que la desigualdad es algo así como una pasión primitiva o sea que la desigualdad existe por la igualdad o sea que el problema va a decir él es este hace una comparación entre Rousseau y Hobbes entre el Leviatán de Hobbes y el contrato social de Rousseau dice bueno o no tanto el contrato social sino el discurso sobre el origen de la desigualdad en el discurso sobre el origen de la desigualdad está la hipótesis de justamente el origen de la propiedad el primero que dice esto es mío allí empezó de algún modo la desigualdad mientras la propiedad era común no había desigualdad cuando la propiedad se hace privada y alguien dice esto es mío allí comienza la desigualdad es una hipótesis interesante bueno muy muy seductora pero dice Ranciere lo dice así el poema de Rousseau es un poema menos atento que el de Hobbes Hobbes dice que el problema no es el problema no es haber dicho en primer lugar esto es mío el problema es haber dicho en primera instancia tú no eres mi igual o sea no reconocer al otro como igual o sea que la raíz la raíz de la guerra la raíz de la guerra en Hobbes capítulo 3 en Leviatán está en el estado de naturaleza todos somos naturalmente iguales ahora claro cuando empieza la guerra cuando dice no 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 mando yo no somos iguales mando yo exactamente yo tengo la fuerza entonces no somos iguales entonces el drama justamente está allí está en esa tensión entre igualdad y desigualdad es decir cómo se instituye esa desigualdad a partir de qué gestos se instituye esa desigualdad por lo tanto claro para Ranciere es un problema medular de hecho él oscila antes de decir que la desigualdad es una pasión primitiva lo cual querría decir que hay una antropología algo así como bueno llevamos en nosotros tanto el deseo de igualdad como la pasión por la desigualdad oscila entre eso y entre decir bueno no la desigualdad emerge justamente por el principio de igualdad entonces es como lo que viene después lo que viene después digo esa ambivalencia para mí tiene que ver justamente con el problema de la desigualdad social la desigualdad social es una evidencia empírica que nadie puede decir decir bueno no hay desigualdad social ¿cómo hay desigualdad social? todos lo vemos entonces el tema para Ranciere es que esa evidencia empírica termina abrumando abrumando al pensamiento y sobre todo hace vacilar a los que creen en la igualdad hay algo muy abrumador en la desigualdad muy abrumador para todos nosotros para todos nosotros y esa 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 constancia esa verificación de que la igualdad la desigualdad está entre nosotros todo el tiempo hace que de alguna manera vacilemos en nuestra creencia en la igualdad y eso es tremendo en la escuela vacilamos y además nos quedamos impotentes nada por hacer con algunos algunos ya lo habrán escuchado en 2010 11 12 yo estuve trabajando sobre esta hipótesis para la tesis de maestría que ahora está subida la pueden consultar en la web sobre la experiencia de la igualdad en la escuela cuando empecé estudiando el tema empecé leyendo lo que leemos todos en educación la sociología francesa Bourdieu Duvet y sentía porque trabajaba como maestra una contradicción pero de potencia no de no intelectual entre lo que ahí me explicaba o me podía explicar a partir de la lectura de la desigualdad en clave reproducción donde la escuela no tiene no tiene más alternativa que admitirse porque hay dato empírico que lo puede comprobar contribuye a la reproducción de la desigualdad social sin embargo en el acto cotidiano de trabajo de la escuela en muchas experiencias también podemos leer la ruptura de ese determinismo que el dato empírico confirma y hay un montón de relatos que lo expresan también contra el dato empírico el relato queda flaco sin embargo eso no significa que en el acto pedagógico la posibilidad de trabajar contra la desigualdad desde este desde esta versión posible que no es la de quedarnos en que condenada la institución escolar a la reproducción se vuelve se vuelve posible entra un aire que hace que sea posible hacer otra cosa más que quedarse con la lectura de esa tremenda realidad que te aplasta en tu capacidad de hacer otra cosa desde aquel tiempo que estoy en mis conversaciones discutiendo entre Ranciere y Dubet y que quizás que por eso están todos acá ahora para seguir no creo que es verdaderamente para el campo educativo para la tarea docente una conversación que hay que darse porque las dos nos hablan tanto la que nos muestra lo que no queremos ver que efectivamente nos duele y por eso tal vez nos hace bien la sociología cuando nos lo muestra y nos deja autorreflexionar sobre lo que somos capaces de producir pero también nos hace bien la versión filosófica que nos alivia diciendo hay posibilidades de hacer algo con eso que no sea más que latigazo podés hacer otra cosa con ese que tenés ahí en la medida en que podés instituirlo como un igual y sacarlo como lo podemos seguir en los trabajos de Magellain y sacarlo de ese destino cerrado con la condición de posibilidad de estudio de poder elegir otra cosa para él mismo relación eso me parece importante se puede trabajar después pero con lo que decía Adriana la sociología si se quedara con la visión reproductivista sería lo que se está diciendo obturadora de toda posibilidad de cambio pero hay dos cosas un poco creo que el libro de Bourdieu la reproducción fue es más se le atribuye el pesimismo pedagógico de los 80 90 ¿por qué? porque se insistió él tiene un trabajo posterior una entrevista que le hicieron en Japón donde reivindica lo que dice ahí y dice que en realidad lo que se hizo con ese libro es una lectura política no sociológica entonces se tomaron los términos de la reproducción en términos políticos y esa no era la función que él había dado en segundo lugar la sociología tiene también perspectivas que no son deterministas todas las corrientes derivadas de Max Weber apuntan a que la acción es creativa en los límites que supone ciertas influencias externas la acción es creativa entonces el actor es artífice de la construcción de la realidad no es solo un sujeto de la realidad entonces hay toda una serie de corrientes hoy en la sociología que derivan de la sociología clásica no son ningún invento y la sociología clásica es una invención de la modernidad que conducen a esta mirada de construcción y que depende de qué de cada actor entonces si el pedagogo es consciente de que su acción tiene efecto en la conducta del otro necesariamente tiene que hacerse responsable de lo que hace de lo que dice de lo que piensa en qué medida es un artífice de esto que vos estás diciendo de revolución pedagógica de conducir a otra cosa y de hecho los relatos a los que se refiere Adrina pueden ser un ejemplo de actores que sin saberlo porque en sociología no estamos hablando de intenciones macabras del docente o de alguna mano negra que viene a hacer de la escuela el infierno del siglo no, no en absoluto la escuela tiene un papel social lo sigue teniendo y por mucho tiempo lo seguirá teniendo que se organice como sistema como es hoy o que se organice como otra cosa que no es un sistema es otra cosa distinta pero la escuela puede hacer el hecho de estar incorporada en un sistema le complica un poco la vida también a la escuela porque en qué consiste un sistema y ustedes que están en el sistema son conscientes tienen la experiencia de la enorme complejidad que supone un sistema educativo donde la escuela es un organismo que no lo puede reemplazar es el fundamental pero tiene una serie de condiciones que cumplir que por ahí se le exige lo que la escuela no puede hacer entonces no le pidamos más de lo que puede hacer pero que puede hacer es real y si uno se dedica a la docencia y piensa que no puede hacer mejor ir a plantar soja porque ahí está fallando en la motivación fundamental de la docencia y eso Durkheim tiene un trabajo que es extraordinario para mostrar eso ¿qué hace el docente? la figura con la que lo compara al docente no es para nada grata pero dice si el docente tiene autoridad puede hacer un montón de cosas que ni siquiera se imagina pero ahí está el punto que tenga autoridad ¿y qué significa tener autoridad en sociología? Legitimidad y la legitimidad se gana la legitimidad se construye no se tiene la de inicio puede ser porque si no no puedo ser docente pero si no me la gano todos los días no va a haber el resultado que uno busca porque el chico ¿quién otorga legitimidad al docente? el alumno entonces en este contexto es muy difícil al docente construir su propia legitimidad porque tiene muchas cosas en contra pero que lo puede hacer la sociología no lo niega y la pedagogía le dará la receta para lograr eso espero nosotros no en realidad pensaba me resulta muy complejo pensar en preguntas porque creo que nos pusieron en un problema fenomenal con este encuentro entre Dubet y Ranciere estamos en problemas la primera cuestión que en realidad quería pedirles es si nos si nos ayudan a pensar proponerles y nos ayudan a pensar porque al escucharnos encontramos esa evidente contrastación entre un planteo y el otro aparecen cuestiones que parecieran darse acachetadas y que tiene que ver Ana María en un momento vos dijiste tratarlos de igual para fabricar a un desigual y esa desigualdad es un hecho incontrastable la desigualdad como hecho incontrastable y luego pensamos desde Ranciere y aparece la idea de la igualdad como lo incondicionado aparecieron ahí esos dos conceptos de estar fuertemente reñidos y yo me quedaba pensando también en contraposición a este mito de la fabricación de tratarlos de iguales para fabricar a desiguales pensaba desde Ranciere la idea del círculo de la potencia entonces ahí aparecen como dos perspectivas en las que sería creo muy incómodo pensar estas dos perspectivas como reñidas y tener que elegir una como diciendo bueno versus y elegimos o nos posicionamos en un lugar o en el otro sino eso ayudar a pensar la tarea pedagógica en el marco de estos dos pensadores que parecen encontrarse en estas miradas los objetivos son distintos como disciplinarmente la filosofía ¿a qué te lleva? a encontrar argumentos para tomar una decisión respecto de cuál va a ser tu posicionamiento frente al hecho pedagógico o sea hablemos en concreto a enseñarle a aprender no sólo transmitir cosas sino enseñarle a aprender a ser un sujeto capaz de ejercer su libertad la sociología ¿en qué te ayuda? ¿en qué te ayuda? a comprender ese chico que tenés con toda su historia ahí adelante y cuáles son los límites que te pone esa historia y cuáles son los límites que vos podés sobrepasar cuáles no y a pensar en tus propios en tu propio posicionamiento a partir de una postura filosófica probablemente sin que uno como no tiene demasiada formación yo soy maestra normal nacional ¿sí? historia antigua y a nosotros nos formaron para dar clase cuarto año de la escuela secundaria empezamos fuerte con las prácticas nadie nos habló de estas cosas pero estábamos enamoradas de la posibilidad de hacer que los chicos aprendan entonces ahí había algo que hizo la escuela porque ninguno llegó a la escuela con la idea para enamorarse de la posibilidad de que hacer que el chico aprenda algún maestro lo hizo y éramos bastante distintos porque en esa época la escuela pública donde yo vivía escuela privada olvídense ahora hay una parafernalia de ofertas en aquella época o iba a la pública o no iba a la escuela entonces creo que la sociología no no apunta a transmitir esta imagen pesimista abrumadora que probablemente se acentúa en algunas críticas a la sociología ¿no? sino a que bueno a mirar lo que pasa a ser realista porque también te ayuda a buscar soluciones realistas ¿no? no andar con el discurso allá en las nubes de no sé dónde y que a la hora de las cosas no sabes por dónde empezar hay que empezar por el primer cambio dice se dice en sociología es el que hace uno mismo después veremos cómo logramos que eso se creo que las perspectivas son diferentes al margen de que probablemente los puntos de partida los posicionamientos teóricos los antecedentes lo que uno leyó con quién se formó influyen evidentemente qué es lo que les va a pasar a ustedes totalmente porque no es indiferente las lecturas que les recomiendan no es indiferente los ejercicios que les mandan a hacer todo eso es la parte que Bernstein llama el discurso regulativo que transmite la escuela ya no es mera instrucción discurso instruccional sino un discurso regulativo que apunta a la formación de la que hablaba la habla de Uvete de enseñar de que este sujeto sea autónomo y ejerza su libertad con autonomía sin que lo lleven de la nariz por eso el que no va a la escuela es más fácil de manipular si sumo a esto que decía Ana María tomo como un como se llama como una crítica la sociología la filosofía haber nombrado el cielo porque aparece como se llama las ideas platónicas siempre están en el cielo y nunca bajan a lo real lo digo como un chiste pero efectivamente la filosofía la filosofía como arte de preguntar tiene como una tensión evidente con la sociología pero yo en este punto diría ante tu pregunta específica hay que elegir y yo digo no justamente lo que hay que hacer es construir el propio problema a partir de estas perspectivas y enfoques disciplinares muy distintos lo que hay que comprender muchas veces es la diferencia justamente para ver hasta donde nosotros llevamos nuestra propia posición hay algo que dice Ranciere les voy a leer una cita muy breve del maestro ignorante muy breve respecto a lo que supone la instrucción dice Ranciere instruir puede entonces significar dos cosas exactamente opuestas confirmar una incapacidad en el acto mismo que pretende reducirla o a la inversa forzar una capacidad que se ignora o se niega a reconocerse y a desarrollar todas las consecuencias de este reconocimiento el primer acto se llama embrutecimiento al segundo el segundo emancipación es muy esquemática la presentación de la instrucción de un lado el embrutecimiento del otro lado la emancipación muy esquemática y al mismo tiempo diría claro ni siquiera para nosotros ese tampoco es el problema tampoco es el problema voy a decir por qué porque hay una tercera vía que es peor que embrutecer y la tercera vía es la de abandonar la de abandonar entonces de vuelta por qué no elegir entre una perspectiva y la otra porque si elegimos entre una perspectiva y la otra podemos llegar a confusiones ciertas y serias sobre nuestra propia práctica y las tareas la responsabilidad que tenemos respecto de la sociedad en la que vivimos digo hay una vía tercera que es ni siquiera embrutecer ni siquiera explicar ni siquiera ponerse allí y tratar de transmitir algo aunque esa transmisión sea fallida una y otra vez ni siquiera eso finalmente tirar la toalla abandonar eso es peor realmente si uno dice ¿cuál es el abismo? el abismo no es finalmente explicar y explicar un poco mal no por lo menos lo intentamos allí estamos estamos en el juego estamos tratando de mejorar estamos tratando de aprender quizás bueno pasarán alguna generación que la pasó mal con nosotros bueno pero estamos intentándolo ahora hay una tercera cuestión no es ni embrutecer ni emancipar es abandonar directamente y ese abandono y aquí está el problema ese abandono muchas veces se da hoy en el interior misma de la institución estar al frente y haber abandonado y haber perdido el deseo de hacer lo mínimo ahí estamos en un inmenso problema entonces claro para Ranciere este problema lo plantea de un modo esquemático embrutecer o emancipar parece tan sencillo no es mucho más complejo no se trata simplemente de estos dos polos pero hay que advertirnos nosotros tenemos otro problema el problema del abandono abandonar porque abandonar quiere decir estrictamente dejar al otro en banda dejar al otro en banda sin bando sin ley sin nada que esté ante nadie y nada peor nada peor eso sí que es el abismo eso sí que es la destitución subjetiva es el abandono de ideales, sueños de todo lo que nosotros imaginamos que puede ser esta relación entre escuela y igualdad pensando un poco quizás en los puntos en común me parece que en las preguntas que fueron planteando en un momento por qué perdón puede ser la escuela un refugio de la igualdad cómo se instituye la igualdad y se comprueba en cada paso en cada acto cotidiano y la pregunta de Dubet que es una escuela justa pensaba que ahí me parece que puede haber un diálogo entre la filosofía la sociología y un diálogo que necesitamos por ahí más que nunca hoy como país en nuestra en nuestra realidad digamos que estamos viviendo en Argentina frente a procesos de desigualdad y de exclusión muy importantes y bueno y por ahí recuperando también esto que planteaba Adriana en relación a escuelas y experiencias que construyen cotidianamente la igualdad creo que hoy se está dando o sea como un proceso muy interesante que no sé si creo que todavía no no hay suficientes investigaciones de de lo que está pasando en las escuelas públicas en la periferia en contextos de profunda desigualdad y como bueno como las escuelas están siendo lugares de refugio para miles de niños de niñas que si fuera digamos si no fuera por la escuela por la presencia de la escuela estarían en una situación de total abandono entonces bueno me parece que ahí hay como que estas preguntas desde Dubé desde Ranciere hoy creo que bueno que resonan un montón en frente a la realidad que bueno que se está viviendo en nuestro país y creo que ahí hay un diálogo más allá del análisis que se debe de la realidad francesa pero no sé yo creo que hoy en Argentina no podemos hablar de un declive de la escuela o la escuela pública creo que hoy es más fuerte que nunca en muchas comunidades por ejemplo donde ha habido un retiro del Estado en un montón de cuestiones y digo experiencias concretas como por ejemplo bueno yo me he dedicado a investigar la tarea el oficio de las maestras comunitarias en lo que fue el programa de los CAI yo creo que ahí bueno hay mucho para mirar de cómo se construye en gestos y en actos cotidianos la igualdad en escuelas en experiencias muy situadas bueno eso una cosa que quería agregar es que los buenos sociólogos entre los que no me incluyo tienen buena formación en filosofía han abrevado de las grandes filosofías entonces es más hoy creo que un poco la debilidad de la formación sociológica está en que no se no se insiste más no se insiste un poco más en la formación filosófica así que un poco y al revés la formación filosófica cuando pierde la formación sociológica histórica o sea que y lo otro que de encontrar puntos de compón a mí me parece que la sociología no no impide que uno piense en alternativas al contrario y más creo que muchas de esas alternativas son las que trabaja Dubet como en la escuela justa ¿no? cuáles son las decisiones que habría que tomar para lograr menos desigualdad cuáles son las dificultades de dónde provienen qué intereses se mueven todo eso te permite descubrir la sociología y que es muy útil porque en la medida en que uno los desconoce no los puede manejar cuando vos conoces los mecanismos los puedes manejar si los desconoces no podés hacerlo es lo que pasa como dice Bourdieu con la violencia simbólica si vos sabes en qué consiste podés manejarla y podés hacer algo para evitar los resultados no buscados de un proceso educativo ¿no? a ver ahí está si quería partir un poco de esta idea de la igualdad de las inteligencias en Ranciere para sumarle dos cositas muy breves y a partir de eso ver si se puede elaborar una pregunta en relación a la cuestión de la escuela una bueno se habló de los franceses para seguir sumando a Alan Badiou un poco pero más por la idea de igualdad que está muy presente en esto de la igualdad como axioma como principio no como meta como objetivo algo que aparece en una conferencia que da Alan Badiou en Buenos Aires sobre psicoanálisis y política un poco pensando en los diálogos también más allá de los centros europeos cuando dice que la justicia es el pasaje del estado de alguien que está como víctima al estado de alguien que está de pie entonces para pensar las relaciones entre igualdad y justicia y la otra cuestión es esta sospecha de que nunca sabemos finalmente lo que un cuerpo puede entonces la gran razón o el cuerpo como gran razón que incluye a la pequeña razón que lo que es en occidente lo que en general se le dice la gran razón en principio para pensar todos estos procesos pedagógicos teniendo en cuenta de que no somos dueños de nosotros mismos y que esa relación se establece también en un ser con otros entonces la pregunta un poco va en relación a tratar de pensar quizás en una clave de una concepción más dialógica de la educación en clave freiriana esta cuestión de la escuela como dispositivo con una especificidad y la cuestión de la comunidad pensando los procesos pedagógicos en fuera y más allá de las escuelas que se puede pensar en relación a eso sin desconocer la especificidad pero pensando en esta relación más con la cuestión de la comunidad bueno la pregunta está antecedida por por una cita que que me parece formidable que remite a como como Badiou piensa la idea de justicia y sobre todo lo que él llama el problema de la subjetividad contemporánea en la lectura que hace Badiou de la subjetividad contemporánea suele alertar sobre la inflación de la figura de la víctima como de algún modo la figura de la víctima ocupa todas las reflexiones que nosotros tenemos de lo social de lo comunitario de lo político entonces Mariano un poco decía bueno como pensar este pasaje de la figura de la víctima a alguien que se subjetiva se pone de pie se pone en marcha y ahí la mediación de la comunidad digamos el pensamiento ranceliano es un pensamiento aún me parece más fronterizo que el de Badiou ambos se formaron con Althusser y se nota me parece la influencia del estructuralismo sin embargo el pensamiento de Ranciere es más fronterizo y así como él afirma que no puede institucionalizarse algo así como la igualdad de las inteligencias no se puede institucionalizar porque la igualdad de las inteligencias hace temblar toda institución más bien es la irrupción así como dice eso también dice que efectivamente el problema del ser juntos es cuando el ser juntos cuando la comunidad no tiene o no presenta o no piensa o no se piensa a sí misma más allá de la plenitud más allá de la plenitud entonces ¿de qué modo se puede dar este pasaje de una posición de víctima a una posición que se subjetiva en el sentido de la justicia? eso puede suceder para Ranciere solo a partir de la irrupción de la igualdad es la igualdad la que pone en escena aquello que no se ve es la irrupción de la igualdad la que permite repensar los principios de la comunidad es decir ¿qué tenemos en común? ¿qué tenemos en común? es la irrupción de la igualdad la que de alguna manera hace visible aquello que no se ve por lo tanto cuando se piensa en la comunidad me parece que hay ahí como dos lecturas o se piensa en un ser juntos cerrado sobre sí mismo sustancializado o se piensa en un ser juntos que todo el tiempo puede ser alterado justamente por este principio que parece vacío pero que viene a recordarnos que la institución de jerarquías en cualquier comunidad es contingente no es natural por lo tanto lo que hace la igualdad en su irrupción es recordar esa contingencia y al mismo tiempo proponer otra forma de comunidad otra forma de ser en común me parece que lo que viene sucediendo en los últimos cuatro o cinco años por ejemplo con el movimiento feminista en la Argentina nos da una clara muestra de cómo se trastocan las funciones comunitarias como una comunidad que se pensaba se representaba se imaginaba de una manera empieza a pensarse representarse imaginarse de otra después podemos tener nuestra perspectiva respecto de qué supone esta revolución y demás es del todo evidente que hay una transformación una transformación en los modos en que nosotros vemos por ejemplo cómo funcionan cómo se mueven los cuerpos qué significa el movimiento de un cuerpo eso ya está trastocado pero por qué está trastocado porque hubo efectivamente una irrupción una irrupción igualitaria igualitaria un movimiento que viene a decir a recordar que somos iguales que somos iguales y lo pone en escena al ponerlo en escena se produce una desgarradura de la comunidad previa y lo que aparece es una nueva comunidad qué rasgos qué jerarquías va a instituir esa nueva comunidad todavía no lo sabemos porque está en movimiento está en movimiento pero hay como dos perspectivas de lo que supone el ser en común lo que supone el ser en común una perspectiva sustancialista si se quiere y esta otra que piensa el ser en común justamente con un ser que está siempre para decirlo muy rápido fallado roto que está para decirlo así articulado de un modo contingente la igualdad lo que hace es recordarnos esa contingencia esa contingencia de todas maneras diría y aquí pensando justamente en la importancia que ha tenido la formación sociológica e histórica cuando uno piensa en la irrupción de la igualdad esa irrupción no se hace en el vacío sino que se hace sobre un fondo de costumbres de prácticas de acciones exactamente no se hace simplemente bajo la lógica del acontecimiento hay una hay una transmisión de saberes históricos políticos etcétera tiene una inmensa complejidad por eso hay la frontera entre la escuela y aquello que está allí por fuera pero que también es de algún modo el adentro hay un lugar que no se puede para decirlo así topográficamente marcar y sin embargo todos sabemos que se está moviendo yo querría escatar algo que estuvieron diciendo mucho que es el tema de lo planteaste como reconocimiento de la interrupción de la otredad y tiene que ver con esto último que estabas diciendo me parece que hay que en la práctica porque bueno desde el lado del pedagogo digamos del ejecutor poder pensar esta otredad justamente estaba pensando en la interrupción de las lógicas binarias para pensar nuestras sociedades para pensar al otro esta relación entre niño y niño adulto cómo pensamos esas cosas esto me llevó a pensar en esto que estabas planteando también justo en este último pasaje digamos el tema de la estructura de la jerarquía qué rol le ponemos cómo hacemos jugar eso dentro de las relaciones escolares y quería traer una cosa que se me ocurrió que es que esta cuestión de la igualdad y la inteligencia que planteaste esta pregunta son sinónimos yo digo sí comparto pongo ahí y me quedé pensando que la inteligencia como qué componentes tenía y cómo podemos entender que es un sinónimo una cosa que consideramos algo individual y otra cosa que es un concepto sociológico primer elemento digamos entender que la inteligencia es esto que plantearon ya que somos todos yo no soy yo yo soy nosotros que estamos acá en primer término esto que decías soy en función de que me reconoce el otro esto en las lógicas internas de la relación pedagógica escolar en el aula yo soy maestro de primaria digamos el niño y yo somos iguales porque somos dos personas y somos dos pensantes esto de la inteligencia lo pensaba desde ahí por una cuestión de bueno somos todos docentes pensemos en la práctica como podemos imaginar esto el señor decía al principio la igualdad no es sí, sí en este punto todos somos pensantes y somos igualmente pensantes ¿qué nos diferencia en todo caso y qué nos pone en sí distinta situación jerárquica? que tenemos distintas y diferentes herramientas para poder pensar lo que pensamos y ahí me tengo que meter en este otro elemento del triángulo didáctico que es el saber digamos que es la disciplina que es cuando miramos una planta que sabemos de esa planta y que podemos pensar sobre esa planta un ejemplo muy tonto que se me ocurre en este momento pero me parece que hay en esta comprensión y en esta igualdad del pensar es donde se pueden ejercitar las prácticas y poner en juego los posicionamientos que permiten la construcción de las igualdades y la ruptura apuntando a esto que planteaba Adriana en un momento bueno hay situaciones de la evidencia empírica que realmente dan cuenta de que se puede interrumpir la lógica del abandono y que se puede interrumpir la lógica de la desigualdad eso nomás gracias ¿alguien más? bueno si me permiten mi nombre es Estela más que una pregunta era una reflexión primero que me gustó esto de jugar de pivotear entre la sociología la filosofía y la pedagogía y mi reflexión parte de decir que los docentes muchas veces en las escuelas nos sentimos abatidos y en otros momentos nos sentimos llenos de esperanza y este pasaje también lo he tenido a otro nivel acá ¿no? entonces digo la sociología nos sirve para visibilizar algunas cuestiones que nos pasan pero creo que hay otra parte en la que uno tiene que tomar la decisión cómo aborda la esperanza en términos institucionales y cuando hablabas de Ranciere yo me fui a Henry Giroux porque Henry Giroux es un crítico cultural que sigue la línea de pensamiento de Paulo Freire a pesar de estar muy al norte en América y de lo que habla y esto creo que es lo central que quiero decir ojalá que lo pueda decir bien que la discusión él no la pone en términos de hacer énfasis sobre la igualdad sino de poder visibilizar las diferencias que nos habitan en todos los contextos en los que nos movemos por eso él habla desde su pedagogía crítica de una pedagogía de la frontera de la pedagogía radical de la pedagogía de la palabra de la pedagogía digamos del otro de poder construir un relato diferente desde el lugar histórico por eso habla de un currículum diferente como un mosaico cultural que se construye a partir de las vivencias y de las historias particulares de los sujetos que habitan la escuela porque el objetivo que él persigue es la emancipación para la convivencia en la sociedad porque dice que todo aquello que nos pasa en la escuela o para lo que nos formamos en la escuela es lo que vamos a poner definitivamente en juego en la sociedad como ciudadanos entonces él dice que la escuela es una institución política la que debe propiciar los diálogos y las discusiones a partir de las diferencias para que todos los sujetos estén empoderados a partir de la palabra y que puedan salir a dirimirse como sujetos políticos y activos en la sociedad me parece a mí al menos en mi fuero interior es lo que me da esperanza pensar que uno puede posibilitar y habilitar esta visibilización de las diferencias en los contextos institucionales que a partir de que uno puede reconocer al otro como diferente y reconocerse también en el rostro del otro es como podemos llegar de mejor manera a la igualdad al menos en términos de esto que usted bien decía de las que sea con la menor cantidad de diferencias en las jerarquías estas posiciones eso nada más muchísimas gracias a ustedes dos a ustedes dos porque seguro que esta conversación sale algo más para ir a buscar de Dubet y algo más para ir a buscar de Ranciere o de la sociología y la filosofía creo que han hecho un planteo sustantivo los dos que nos dejan con buenas ganas la intención era ponerlo en conversación con lo que nosotros vivimos desde el lugar que nos toca en la escuela que elegimos me parece que esa sugerencia de Ana María diciendo y si no les gusta tanto vayan a plantar soja el hecho de que estemos acá conversando de esto demuestra que elegimos esto y que en este lugar que elegimos los pensamientos colectivos como estos nos fortalecen los pensamientos colectivos y diferentes por eso Dubet por eso Ranciere con sus diferencias la intención nuestra es traerlas para recoger de la diferencia los aportes sin ningún ánimo de amalgamar de pegotear y de hacer encajar lo que tiene vida diferente pero si con ánimo de escuchar esas voces distintas y si también con un ánimo más y ya cierro que es abrir las diferencias para no caer o para caer lo menos posible en esa cuestión de creer que decimos lo mismo cuando decimos cosas distintas eso nos hace esa confusión esos malentendidos nos llevan por lugares a veces muy incómodos y poder abrir la diferencia no tiene que ver con que después tratemos de encontrar cómo las pegamos sino simplemente con dejarlas al desnudo para reconocer lo que nos aportan esa fue la idea de una jornada como esta y creo que la pusimos en acto así que muchísimas gracias a ustedes que también nos ayudaron a armarla nos vemos la próxima ¡Gracias! Gracias por ver el video.